Música Seguimos de José Ignacio en la increíble Playa Vic Ahora para mostrarte el desembarco de Citroën en Mar del Plata Con un increíble espacio que conjuga los mejores autos y la mejor gastronomía Te invito a que lo conozcas Darlene, I want the whole world Música 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 La estrategia de la marca en este año 2012 2012 desde el punto de vista de activaciones promocionales de verano Ha sido de poder instalar el concepto Creative Technology En las diferentes intervenciones que teníamos pensado concretar Y a diferencia de otros años que estábamos solamente en Pinamar Lo que buscamos este año es ampliar la cobertura de llegada A través de una acción promocional puntualmente en lo que es Mar del Plata Y también en Punta de Ley Música 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 CITRONE STORE Este lugar que tiene 1500 metros cuadrados, una arquitectura muy novedosa y moderna, diría una de las más modernas de la ciudad de Mar del Plata. Vamos a estar los 365 días del año ofreciendo a toda la gente que llegue un servicio de lounge, bar y al mismo tiempo también. CITRONE STORE es un lugar que está compuesto de cuatro diferentes espacios donde la gente va a poder comprar y servirse de un servicio de restauración francesa, americana, más al estilo TAPA. Y CITRONE a través de una presencia con vehículos que se van a estar lanzando a lo largo del año. En este caso tenemos expuesto un CITRONE DC4 que luego del Salón del Automóvil de Buenos Aires llega aquí en Mar del Plata a nuestro CITRONE STORE. Y también tenemos expuesto un CITRONE DC3 con la imagen del rally, porque la marca ha logrado en el año 2011 obtener, renovar los títulos mundiales, tanto en la corona de pilotos como de constructores en el campeonato mundial del rally. Entonces por eso en este ámbito de fiesta que está viviendo la ciudad de Mar del Plata por el tema del Dakar, hemos decidido exponer aquí en la terraza de nuestro CITRONE STORE, un CITRONE DC3 con la imagen del campeón del mundo de rally Sebastián Lam. El cierre del año de la marca CITRONE aquí en nuestro país realmente fue muy propicio, muy positivo. Hemos vendido 33.000 unidades, lo que representa un 40% de evolución en las ventas respecto del año 2010. Así que realmente estamos muy contentos, pero por sobre todo las cosas no contentos de haber crecido en volumen, porque de hecho el mercado también fue récord y llegó a 830.000 unidades vendidas en toda la Argentina durante el año 2012. Lo que es importante destacar es que la marca creció el 10% por encima de la evolución que tuvo el mercado automotriz argentino, lo que nos permitió ganar en participación de mercado, sin duda gracias al éxito que han tenido en nuestra gama de productos, que es la más completa de la historia de CITRONE argentino. Llegamos al final de nuestro programa. Desde ese lugar increíble en José Ignacio, que es la Playa Vic, me despido hasta la semana que viene con otro especial del verano 2012 en Autos y Estilo, el programa exclusivo del segmento Premium. Autos y Estilo, la Playa Vic, me despido hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!